hola amigos cómo están qué gusto saludarlos el día de hoy les doy la bienvenida a rachel román recetas hoy estaremos elaborando un postre rendidor y económico con gelatina en tonos pastel este es perfecto para tus eventos o para incluir a tus ventas lo primero que vamos a hacer es preparar las gelatinas yo aquí tengo de sabor pistache fresa y vainilla estos son para preparar en leche y tengo un sobre de uva para preparar en agua ahorita te muestro cómo lo vamos a estar preparando para que no se corte y ahora vamos a agregar tres tazas de leche entera a una olla y llevaremos a que está esté a punto de soltar el hervor para poder disolver bien el primer sabor de gelatina será el de vainilla este sobre contiene 120 gramos de polvo de gelatina indica que es para preparar un litro de leche voy a agregar sólo tres tazas de leche para que quede con una consistencia más firme ya que no creemos que se bata en la crema entonces mira disolvemos lo mejor que se pueda aquí tengo un sobre de gelatina de uva para preparar en agua agregamos al recipiente le vamos a agregar una taza de agua caliente y disolvemos cuando ya no haya nada de polvo de gelatina le agregaremos media taza de agua fría y esperaremos a que éste se enfríe por completo y le agregaremos una lata de leche evaporada será una taza y media de leche y ahora pues vamos a reservar aquí agregamos un sobre de gelatina de sabor pistache y las tres tazas de leche este lo puedes sustituir por gelatina de sabor limón mezclamos bien para que no quede nada de grumos para que cuaje correctamente y no quede esa capa gruesa a la hora de desmoldar y se vea también con muchos grumos no queremos eso dejaremos a que se enfríe y ahora agregamos el sobre de gelatina sabor fresa y las tres tazas de leche igualmente disolvemos y para la gelatina de uva le agregamos una lata de leche evaporada es de 12 onzas una taza y media y mezclamos bien y ahora sí pues dejamos a que se enfríen por completo antes de llevar a refrigerar mira aquí están los cuatro sabores tengo cuatro recipientes que voy a engrasar previamente pues para que la gelatina a la hora de desmoldarla esta no se vaya a pegar y sea muy fácil desprenderla con una servilleta nos ayudamos y este aceite no le cambia el sabor no le aporta más bien ningún sabor a la gelatina esto como les mencionaba es solo para que se pueda desmoldar fácilmente y con cuidado mira porque aquí ya le brinco la gelatina de pistache a la de vainilla y bueno ahora agregamos ahí la de uva y la de fresa y la llevamos a refrigerar por varias horas hasta que cuajen en este caso yo las dejé durante toda la noche para que estén listas al día siguiente para el postre pues aquí ya es al día siguiente y agregamos la leche evaporada al gusto yo le agregué aproximadamente pues que una taza no una lata y media de leche evaporada y dos tazas de crema ácida puede ser media crema o crema de leche la que ustedes consigan una pizca de sal y saborizante por ejemplo puede ser de fresa de nuez de coco en este caso solamente le estoy agregando vainilla vamos a mezclar con un batidor globo porque la crema pues a veces tiene grumos ahora le agregamos una lata de leche evaporada es una taza y media es una lata de 12 onzas y le agrego aquí una lata de fruta en almíbar esta contiene durazno pera uvas tiene también cerezas y bueno mira aquí ya están las gelatinas cuajadas esta es la de pistache la de vainilla que es una de mis favoritas aquí tenemos la de fresa y por supuesto la de uva esta quedó con un sabor muy rico por la leche evaporada ve cómo se desmoldan de bien las gelatinas comenzaremos a cortarlas en cubitos pequeños amigos aprovecho para invitarlos a suscribirse a rachel román recetas en youtube y a seguirme en mis redes sociales en facebook también en instagram y bueno esta gelatina le agregamos solamente tres tazas de leche para que quede una consistencia más firme ya que estaremos incorporándola a la crema y no creemos que se bata la gelatina de sabor uva esta se preparó con leche evaporada y la consistencia aquí se puede ver claramente cómo es que queda más firme con una consistencia más cremosa y claro le aportó muchísimo sabor entonces ustedes deciden en casita si quieren preparar las gelatinas con leche evaporada o pues así como las preparamos únicamente con leche entera la que es de la tapa roja que no viene descremada pues para que tenga mejor sabor y cortamos igualmente en trocitos y esta gelatina queda muy colorida muy bonita me gustó mucho como quedó aparte que es bien rendidor este postre y económico y bueno sé que les va a encantar mucho esta receta pueden prepararla para sus eventos también para vender así en vasitos individuales en los vasitos de 8 onzas con su tapadera también quedaría muy bien aquí estamos cortando la gelatina de sabor pistache esta la puedes también sustituir por la gelatina de limón si no consigues la de pistache la de limón yo creo que si la puedes conseguir fácilmente para la gelatina de vainilla pues también la puedes preparar en casa si tú gustas la de fresa igualmente la puedes hacer desde cero y bueno pues aquí seguimos cortando la gelatina esta es la de fresa puedes cambiar por los sabores que más te gusten los que no consigas puedes pues cambiarlos por cualquier otro sabor no te preocupes si no consigues las gelatinas de leche ya que me han comentado mucho que a veces no las pueden conseguir fácilmente no se preocupen que también se pueden hacer con gelatina de agua aquí vamos a ir mezclando ya los sabores y ve nada más qué bonita se ve y aún no terminamos de agregar todo mezclamos y vamos agregando otra lata más de fruta aquí puedes cambiar por fruta pues por ejemplo durazno puede ser solamente piña o la fruta tropical la que más te guste y mira yo aquí le estoy agregando granola si quieres que te quede pues crujiente la granola en el momento de servir puedes ir agregando o también si ésta se suaviza queda muy rico este postre contiene almendra fileteada y pasitas la que estoy utilizando la granola esto contiene almendra fileteada y pasitas y aquí vamos a servir este postre con mucho cariño para ustedes pueden llevar a refrigerar por unas horas para que este esté más frío quede con una consistencia más cremosita y espesita y bueno así es como llegamos al final de esta receta puede servir en vasitos individuales para una mesa de postre o como tú prefieras mira aquí ya vamos a servir el postre que quedó delicioso espero que se animen muy pronto en casa y que ya estén preparando pues sus gelatinas para elaborar este postrecito mira aquí te muestro que yo agregué toda la gelatina y le agregué media lata más de leche condensada lo dulce siempre es al gusto y esta es la cantidad de postre que ha resultado se cuidan mucho amigos y yo los saludo muy pronto en otra riquísima receta adiós